Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Empezamos 2021 en esta red social que me apasiona y a la que prometo dedicarle mucho más tiempo a este año. Somos una comunidad pequeñita en la que crecemos sin prisa pero sin pausa, así que por mi parte feliz y encantado de estar un día más con vosotros. En el vídeo de hoy os voy a llevar a una de mis vidas anteriores, la del presidente del gobierno de una comunidad autónoma. Muchas veces, en los Q&A de Instagram, me hacéis preguntas sobre el tema y aunque las voy respondiendo semana a semana, creo que merece la pena que hagamos este vídeo en el que voy a responder a muchas de las preguntas que me mandasteis a través de Twitter. En definitiva, he intentado agrupar las que son muy parecidas y si hay alguna que se me haya escapado y queráis saber la respuesta, dejadlo en comentarios y os la contestaré tan rápido como pueda. Antes de empezar con las preguntas, os pongo un poco en contexto sobre mi caso. Creo que es importante para que sepáis el tono y el ritmo de las preguntas. Yo fui presidente del gobierno de las Islas Verales entre el año 2011 y el 2015, en un gobierno en mayoría absoluta y en plena crisis económica. Estos dos factores son fundamentales por dos motivos. En primer lugar, porque yo tenía un ejecutivo estable que no dependía de mayorías alternativas en el Parlamento, lo que en relación a la segunda cuestión me permitió tomar decisiones muy duras, muy difíciles, pero absolutamente necesarias para solventar la crisis que nos había dejado el gobierno anterior, tanto a nivel autonómico como a nivel nacional y que con mucho esfuerzo los ciudadanos fuimos capaces de solventar. Pasamos de ser en 2011 una comunidad autónoma en quiebra a ser la región que más crecía de toda Europa en el 2015, a un ritmo del 3,6%. Como os podéis imaginar, no fue nada fácil, pero esos detalles, ya hablaremos sobre ellos otro día. En el vídeo de hoy, como os decía, os voy a contar todo lo que debéis saber sobre cómo es la vida y el trabajo de un presidente autonómico. Así que, si estáis preparados, dentro vídeo. Lo raro es que un vicepresidente del gobierno tenga tiempo real para ver series, como es el caso de Pablo Iglesias, lo que no os da idea de lo mucho que trabaja. Pero, vamos, contestando a la pregunta, la dedicación de un presidente de gobierno es full time, absoluta, día y noche, y de verdad que es así. Mira, yo os contaré muy rápidamente. Partimos de la base que durmiendo cuatro horas al día, como hago yo, pues tienen mucho tiempo para aprovechar. Pero yo a las seis de la mañana, que era cuando más o menos me levantaba, ya me leía la prensa, o bien porque la descargaba yo, o porque mi equipo de prensa me la hacía llegar, y era tanto prensa autonómica como también prensa nacional. A las seis y poco más te duchas, y mientras estás duchando y afeitando, pues también vas escuchando la radio para estar al día de todo lo que va pasando. Y después, en agenda, nosotros tenemos la agenda vista y lo que no se ve, la que no es pública. Ahí previamente tienes que desplazarte de tu domicilio hasta presidencia, donde toque, donde venir a buscar el coche, y en función del día y cómo hacerlo, pues vas cambiando los itinerarios y las rutas, porque por seguridad tu jefe de seguridad, pues así te lo va marcando y te lo aconseja. Decía que hay dos vidas visibles, la pública y no pública. La pública son los actos, que donde tenemos que añadir a los actos habituales de gobierno, tenemos que añadir los actos de partido, porque yo también era presidente del partido, y además tenía que viajar y moverme no solamente por las islas, tenía que viajar aquí, a Bruselas, a diferentes sitios, también a Madrid, a muchísimos sitios. En definitiva, esa es la pública que no se ve, pero la no pública, la que no se ve, es sumamente importante, porque es la que te permite tomar decisiones. Si te reúnes, en este caso yo me reunía con mis consejeros, con mis diferentes equipos de consejería, y con mucha gente de la vida privada, de la vida social, porque yo quería saber de primera mano qué es lo que pensaban y qué medidas nos proponían también a la hora de tomar decisiones. Por lo tanto, muy resumidamente, esa era mi vida, incluidos los fines de semana. Bueno, partimos de la base que en mi gobierno, en mi etapa, también coincidíamos con muchos presidentes autonómicos del Partido Popular y también a nivel nacional con el gobierno de Mariano Rajoy. Obviamente, hay cosas en las que coinciden más y menos con diferentes decisiones que se toman a nivel del gobierno central, pero yo discrepí mucho en una que además sigo y he seguido defendiendo, que era el tema de las prospecciones petrolíferas. El gobierno de la nación, el gobierno de Mariano Rajoy, quería llevar a cabo prospecciones en las Islas Baleares. No solamente yo, como presidente del gobierno, que representaba a toda la sociedad, sino que nadie de la sociedad civil y de ninguna otra formación política defendíamos las prospecciones petrolíferas. Y en ese sentido, tuve que hablar con el presidente del gobierno, le expliqué la situación y di instrucciones a mis senadores y mis diputados en el Congreso para que todos votáramos en contra de las prospecciones petrolíferas. Era una cuestión que era, vamos, absolutamente lógica para las Islas Baleares y que me permite, entre otras muchas cosas, dormir todos los días y tener la conciencia bien tranquila. En lo que hace referencia a cómo elijo a mi equipo, siempre desde el primer minuto, desde mi etapa de alcalde, siempre puse una condición, que yo iba a hacer mis equipos y los iba a configurar yo y yo elegí a las personas. Y debo decir que siempre, desde el primero al último minuto, eso se me ha respetado y es lo que me ha permitido crear los equipos de los cuales estoy muy orgulloso desde el primero hasta el último. Y debo deciros que en el caso del gobierno autonómico, de mi gobierno, pues incorporé gente de la sociedad civil, quería que la gente participara en las decisiones políticas, eso supuso algún que otro disgusto para algunos de mis compañeros de partidos y algunos que no lo vieron bien, el incorporar a independientes a un partido, a un gobierno, pero creo que era lo que tocaba. Y también llegué a equilibrios, que creo que debía hacerse así, con representantes en las diferentes consejerías de las diferentes Islas, para tener una representación lo más heterogénea posible. Lo más importante es tener los pies en el suelo, los pies en tierra y estar en contacto con toda la sociedad, con todos los que te encuentras. Yo por eso intentaba ir siempre que pudiera a pie, por la calle, para poder encontrarme con la gente y que me dijieran lo que pensaba. Algunas veces me decían algunas cosas que no eran nada bonitas, pero es cierto, sobre todo los indepes, pero bueno, para eso estaban mis decisiones. En cualquier caso, sí que es cierto que cometí un error, y que lo reconozco, y no me di cuenta hasta que no dejé de ser presidente, que es que mi entorno de mi presidencia me aislaba, me aislé más de lo que yo quisiera. Y eso que yo pensaba que no lo estaba haciendo así, pero bueno, luego al acabar mi etapa de gobierno, me di cuenta, porque mucha gente me lo hizo ver así, que me aislé más de lo que yo quería. Bueno, uno aguanta lo que haga falta cuando cree en ello y está convencido, yo estaba convencido de que lo que había que hacer era eliminar el catalán para que fuera un requisito para hacer a la administración, que los padres pudieran tener una educación trilingüe y no una educación de inmersión lingüística en catalán, y estaba convencido y lo haría todas las veces que fuese necesario. La presión, uno aguanta, repito, lo que hace falta o haga falta y más, el tema es tu familia, tu familia es la que se ve en esta situación afectada. Y sobre todo, en este caso, yo siempre pensaba mucho en mis padres, porque para un padre ver que a su hijo continuamente, no solamente lo insultan, sino que lo amenazan de muerte y todas esas cosas, pues no era agradable ver cómo llegabas a tu farmacia, o te decían que la farmacia había aparecido con pintadas o con actos vandálicos. Bueno, pues eso es lo que hacen los cobardes, los que no tienen, el argumento no existe y existen las amenazas, pero estoy absolutamente convencido de que era lo que tocaba hacer, por lo tanto, presiones a mí, las justas. Lo contestando un poco antes, lo más orgulloso, el poder, un gobierno liberal, el que los padres pudiesen elegir el trilingüismo y elegir libertad de la educación para sus hijos, el que no hubiera imposiciones en catalán, que se eliminara el requisito para hacer a la administración, y que pudimos ser aquel gobierno que permitió recuperar la economía de una comunidad que pasó desde estar absolutamente en quiebra a ser una de las regiones que más crecía de toda Europa. De lo que más me arrepiento, lo he dicho antes también, me aislaron, no lo supe ver, la responsabilidad es mía, sin ningún tipo de duda, y si tuviera que hacerlo otra vez, una de las primeras cosas que haría sería volver a tierra y evitar el aislamiento máximo por parte de mi entorno más cercano. Bueno, pues la verdad es que la relación es magnífica, siempre he tenido una extraordinaria relación con toda la prensa nacional, de hecho mantengo muchísimas amistades, yo digo que mi mejor patrimonio es mi agenda, es una agenda muy amplia, sobre todo de amigos, que es lo más importante, y se daba la circunstancia en el caso de las Islas Baleares, a diferencia a lo mejor de alguna u otra región, es que la inmensa mayoría, no solamente de periodistas, sino de propiedades de medios o de directores veranean o tienen casa en las Islas Baleares, con lo cual era muy fácil coincidir y mantengo, repito, esas relaciones. Por lo tanto, esa relación sigue siendo muy cercana, muy próxima y muy directa, y cuando empecé a darme cuenta de esa situación, bueno, hay que decir que yo desde mi etapa de alcalde, pues ya tienes el contacto, la gente te va reconociendo por la calle, y después cuando eres presidente de las Islas Baleares, la gente te sigue reconociendo. Cuando llegas a Madrid, pues al principio te das, bueno, pasas desapercibido, obviamente, hasta que llega un momento en que la gente te empieza a parar, te dice, tú eres el de Mallorca, tú eres el que ha luchado contra el catalán, tú eres el tal, tú eres cual, y sobre todo tengo que deciros que al principio los que más me paraban eran los señores y señoras mayores, de los que veían el gato al agua, al principio eran los más mayores, luego ya fueron los más jóvenes los que se iban acercando, y la verdad es que estoy encantado de seguir saludando hoy a mucha gente por la calle, porque es un placer por mi parte. Bueno, la recepción con el rey parte desde el punto en el que los servicios de protocolo de la Casa Real se ponen en contacto con los servicios de protocolo de presidencia, entonces van marcando la fecha, la hora a la que tú tienes que ir al Palacio de la Almudena, que es en este caso donde se hacen las recepciones oficiales, y directamente te vas al Palacio, y la primera imagen es la que veis, cuando sale el rey, y salía yo en la sala real, donde hacíamos la recepción a medios, directamente con las imágenes que veis todos los veranos, a partir de ahí pasábamos a despachar directamente con el rey, y tuve el honor y el privilegio de haber hecho despacho real con el rey Juan Carlos, y con el rey Felipe VI, con lo cual ha sido un privilegio para mí, tener y compartir momentos vitales con ambos reyes, y ahí hablábamos de lo típico de lo que se suele hablar en esas recepciones, que es de la agenda política del momento, tanto la actualidad política en las Islas Baleares, como a nivel nacional, como en el Unión Internacional. La verdad es que es una oportunidad y un honor inmenso el que he tenido de haber hecho estas recepciones, tanto con el rey Juan Carlos como con el rey Felipe. Bueno, partimos de lo que os decía antes, del hecho de que gobernábamos, el Partido Popular gobernaba la inmensa mayoría de comunidades autónomas, excepto, que yo así recuerdo rápidamente, Andalucía y Cataluña, con lo cual todos éramos compañeros de partido, todos compartíamos momentos en la ejecutiva, a ser los famosos varones que compartíamos en la ejecutiva nacional, pues estábamos todo el día juntos y las relaciones son extraordinarias. Y además es que nos estábamos llamando continuamente porque todos teníamos que tomar difíciles decisiones entre el 11 y el 15, con lo cual yo estaba todo el día hablando con compañeros presidentes autonómicos, que eran presidentes de partido, estaba todo el día hablando con los ministros, con el propio presidente del gobierno. Era una agenda diaria de llamadas entre amigos. Y a nivel de otros presidentes del Partido Popular, pues rápidamente recuerdo, así que coincidí en presidencia con Artur Mas, que era presidente de Cataluña, donde tenemos y seguimos teniendo con todos una relación cordial y afectuosa, y donde obviamente también muchas discapacias, las máximas en este caso con Artur Mas, pero las relaciones eran cordiales y afectuosas a nivel personal. Pues en el caso concreto de las Islas Baleares, los expresidentes no tenemos pues alguno de los privilegios que tienen en otras comunidades autónomas. Yo no tengo pues seguridad propia, no tengo chofer oficial, ni coche obviamente, ni tengo tampoco oficina, ni despacho, ni servicio administrativo. No es mejor ni es peor, simplemente es así. Y yo creo que son las cosas importantes, que sepamos que cuando uno viene a la administración pública, en este caso a un gobierno, lo hace para servir, y luego pues volver a casa como ha estado siempre. Por lo cual en mi caso no he notado ninguna diferencia, porque ya sabía qué era lo que venía y después lo que iba a pasar cuando no deja de ser presidente. Y creo que además es sumamente recomendable que la gente se involucre y se incorpore también a la actividad pública. Bueno, lo que uno debe hacer cuando es presidente y en la vida diaria es practicar con el ejemplo. Lo que uno no debe hacer es irse de copas hasta las dos de la mañana cuando has pedido a tus ciudadanos que se confinen con un toque de queda anterior a la hora en la que te vas a tomar las copas. Eso es lo que no se debe hacer. Pero lo que se debe hacer realmente en la vida es pues hacer, asumir tus responsabilidades. Yo creo que, y siempre lo he dicho, las decisiones de un presidente, sobre todo en esos momentos tan complicados, son muy difíciles. Y lo que no puede hacer es estar pensando en ti mismo, en lo bien que vas a quedar con la gente, en lo cómodo que puedes estar, en lugar de tomar las decisiones tan difíciles, tan complicadas, que es para que los ciudadanos te han elegido. Yo siempre digo que en la política no se puede venir a quedar bien, no se puede venir a hacer amigos. Para eso te dedicas a otras cosas. Te haces relaciones públicas en una discoteca, en vistas a refrescos y a copas y a la gente, y quedas como un señor. Para estar en política hay que saber tomar decisiones difíciles, las que toquen en todo momento, nunca pensando en ti, sino el bienestar general y sabiendo que te vas a llevar a algún que otro enemigo. Si lo haces así, te pasará como yo, que tendrás la conciencia muy tranquila y podrás ir por la calle con la cara abinando. Pues queridos amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero haber dado respuesta a la inmensa mayoría de preguntas. Sé que posiblemente queden algunas otras en el tintero, pero si me lo ponéis en comentario, os lo contestaré por aquí, o si fuese necesario, haríamos otro vídeo para hablar de este tema. En cualquier caso, cuidaos mucho, hacer lo que las autoridades sanitarias os dicen, porque nos lo estamos jugando todos, y os lo dice en este caso no un eurodiputado, sino un farmacéutico que os aprecie y os quiere mucho. Así que, queridos amigos, nos vemos pronto aquí en YouTube.